Más de seis años que la señora Anasaria de los Santos viene presentando problemas de salud que limitan su movilidad y hace dos que apenas puede dar algunos pasos con la ayuda de un bastón. La mujer de 60 años vive en la extrema pobreza, en una casita prestada en el sector Villa Fundación de los Girasoles en Santo Domingo Oeste. Yo le solicito por lo menos una ayudita porque esta casa no es mía. Ella es mi hermana y mi hermana por lo menos está enferma de salud, siempre la presión, de azúcar, tiene piel en los riñones y me estaba diciendo que la necesitas para cuidarla porque ella está enferma de salud. Para aliviar un poco su precaria situación, Anasaria hace este llamado a las autoridades del Gabinete Social. Bueno, yo le pido a las autoridades que si pueden, que me den una ayudita, aunque sea con una pensión o una tarjetita, que yo se lo voy a agradecer porque en verdad lo necesito. Para ayudar a la señora Anasaria de los Santos a mejorar su condición de vida, puede contactarla al 829-288-2778. Víctor Erasme, EN Televisión.